Rooney controla la pelota, se puede poner por delante Magnífico saque, no se ha arriesgado tratar de cogerla Se le va con mucha facilidad, ojo, que eso fue el empate, que buena parada Ahí puede haber una oportunidad, ¡menuda oportunidad! Busca el hueco para chupar Acercándose con el balón controlado, ¡ay, ay, ay, que puede empatar! Con reflejo, como ha evitado el gol Está siendo un partido hoy, ¡menuda oportunidad! ¡Atención porque el balón pega en el travesaño! ¡Y la pelota aún no ha salido Manolo!